Trabajamos en conjunto con la provincia de Buenos Aires y en este caso, bueno, es un día de mucha emoción, lo vimos en los jóvenes que egresaron y seguramente va a fortalecer todo nuestro sistema de protección ciudadana, que tiende a lograr, bueno, un marco de seguridad para todos los vecinos de Tigre. Así que representa un fortalecimiento, no es lo ideal. Nosotros seguimos reclamando más presencia policial de la provincia de Buenos Aires, pero hoy estamos para hablar de lo bueno, que es la incorporación de 109 efectivos de la policía local. Ver a los padres como entregan a sus hijos para brindarle seguridad al municipio de Tigre, que la tiene y muy buena, pero esto va a ser el broche de oro para la seguridad de Tigre. Así que estos jóvenes, más los que siguen preparándose y preparándose bien, como habló el director de la escuela, estos chicos han estudiado 6 meses, 12 horas por día. Están perfectamente preparados, están perfectamente dispuestos para salir a brindarle seguridad a los vecinos de Tigre. La normativa de la policía prevé específicamente la articulación de sus hombres con los municipios en los que trabajan respecto de las políticas a aplicar y de las tareas a implementar en los partidos. Así que no tenemos duda de que la articulación va a ser en un 100%, porque el trabajo en equipo es lo único que realmente va a reportar los beneficios de la mejor calidad de vida que queremos. Y bueno, acá, de primer promedio, la policía local se siente una sensación muy grande. Mañana ya estar en la calle cuidando a todos nuestros ciudadanos de Tigre. Y la verdad, muy emocionado, muy emocionado y contento por este logro. Ayer justamente fuimos al COD, al municipal. Nos comentaron que íbamos a trabajar en conjunto con lo que sería el COD, el CPC, el comando. Así que vamos todos por el mismo desafío, que es cuidar al vecino. Vamos todos unidos para cuidar al vecino. Nosotros tenemos muchas materias pendientes en la provincia de Buenos Aires, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud. Y bueno, muchas veces se nos hace difícil poder, de las palabras, pasar a los hechos.